no metes de entretenimiento para no hola amigos cómo están bienvenidos a nuevo vídeo del nuevo entertainment en esta ocasión estamos una nueva reseña y opinión de película traída por nuestros amigos de dark side distribution y para ello me acompaña el señor chay alberto rodríguez la vega y barra godinez salude por favor hola amigos que milagroso estar aquí otra vez con ustedes que milagro que por fin la lómedes despidió y hoy toca hablar de huida y jong mejor conocida aquí en méxico como calles en guerra en inglés ya lo dije en inglés huida y jong aunque suene como coreano esta película nos traslada a washington dc donde los barrios bajos son prácticamente controlados por la mara salvatrucha yo tampoco sabía que la mara salvatrucha estaba en washington yo pensé que nada más eran del sur y aquí conocemos a nuestro protagonista lucas porque si prácticamente es él pero ahorita vamos con ese punto un niño que trabaja como mano derecha del cabecilla de este grupo llamado rincón llevándose la envidia del primo de rincón llamado jester y en un día importante debido a que la hermana menor de rincón se va a casar le es encargada una misión un tanto importante la cual se ve interrumpida cuando descubre que su hermano menor está siendo introducido por órdenes de jester al grupo a lo cual él se niega rotundamente y después de un peligroso mal entendido en el que sus vidas corren peligro rescatados ayudados por nuestro otro protagonista llamado deniel interpretado por yank lobandam un veterano de afganistán el cual debido a ello quedó lesionado por lo que no puede hablar y no puede respirar bien ayudado con el dolor y sus circunstancias por las drogas que le compra lucas así que nuestros personajes tendrán que averiguar la forma de escapar de este gran malentendido así que díganse un choy qué le pareció la historia de esta película a mí sabes se me hizo como muy parecida a una película que se llama la ciudad de dios que es igual con la misma temática delincuencial ya no sé hablar durante en brasil mejor dicho las favelas igual son personas que entran desde cualquier edad muy chicos crecen con ese tipo de violencia crecen con esos medios para vivir y que ellos ven o creen que esas únicas salidas entonces se me hizo muy parecida pero creo que esta película es abordada en otro otro estilo obviamente es en washington en lugar de brasil creo que lo aterrizan más por allá vemos como hay algunos que hablan inglés y en español y ese como ese cambio se me hace muy realista el hecho como tocan el tema de la familia como lo van abordando y como van haciendo que eso sea su intención de ir el por qué están ahí en dos malos pasos se podría decir y a pesar de que yo tuve un conflicto con el final un poquito creo que hay algunos huecos pero bueno creo que funciona si es una buena película que refleja tema de la mara salvatrucha en washington y creo que funciona bastante bien tocaste unos temas muy importantes que si de hecho la película lo retrata una forma un tanto realista nos muestra este lado como por así decirlo aunque suene mal humano de la gente involucrada en estas cosas y parte de ello como mencionaste es la familia todo esto para no para que precisamente empaticemos con ellos sino por lo que sino para que por lo menos entendamos las razones por las que están ahí lo vemos con lucas protegiendo a su hermano menor aspirando una vida mejor para él incluso hasta con rincón el cabecilla el más desgraciado de todo el grupo pero que nos dice que lo hizo para sobrevivir para poder ayudar a su hermana menor son circunstancias que los llevaron a eso y que no tenían de otra en el momento no encontraron otra manera de resolver su vida y también vemos este aspecto de las pandillas también involucrado con la familia porque todos son una gran familia hay honor dentro de ellos incluso lo involucrado con la religión son religiosas a su manera y si venden drogas roban secuestran gente torturan asesinan pero dentro de ellos dentro de su círculo existe el honor la lealtad es la religión incluso y no decimos precisamente que esté bien pero tiene coherencia y vemos entonces entonces todos estos tipos de aspectos en las pandillas y es un tema importante en la película y en historia en general y la historia en sí es es sólida es redonda tiene el desarrollo que debe tener no pierde el tiempo en otras tramas un poquito con ya que lo mandaban por ahí tomamos con eso si bien se desarrolla en prácticamente dos días es lo suficiente para contarnos la historia que nos quiere contar y no más ni menos ya como mencionaste su final deja algunas cositas que desear pero pues concluye de una u otra forma pasando con los personajes eso ya encontramos a mejor un poquito de conflicto porque bien el protagonista realmente se podría decir que es lucas vemos más aspectos de él y de este entorno de cómo cuida a su hermano el cómo trabaja para rincón lo que sienta respecto que de lo que vemos del protagonista que nos venden en trailers y pósters que vendría siendo daniel hoy en club andam si bien nos dan una embarrada de su vida el como las circunstancias de la guerra le han llevado a esa condición y a dónde está en este momento pero en ningún momento se siente que realmente es el protagonista y ahora sus flashbacks que usan para contar precisamente esto de repente entran de repente como que estorban te cambian el ritmo de la película y otros aspectos técnicos con los que vamos a ir un poquito más adelante y tampoco es como que profundicen más allá pues curiosamente yo no sabía al principio que el club andam era el que le estaban vendiendo como protagonista pero como que si se podrá se podría prever no también deteniendo una estrella de aquellas épocas y llama la atención para ver cómo podría funcionar pero así como bien dices él no es el protagonista el verdadero protagonista es lucas y realmente como también dijiste hace rato esta película lleva a cabo en dos días entonces te podría decir que es más la rutina que tiene todos los días lucas y con algunas participaciones de la niña y creo que pues hasta eso el personaje de lucas cumple se ve aterrizado se ve realista se ve sus intenciones claramente con su hermano al oponerse que lo inicien con para la banda y que quiera un futuro mejor para su familia bueno para él que es toda su familia que le queda y si se ve porque llegó a tener algunas a tomar esa decisión de unirse a la banda pero creo que funciona bastante bien justo con el caso de Daniel como que a mí se me hizo muy a medias o momentos donde querían flotarlo se podría decir comentarnos un poco de su historia de origen donde viene con esos flashbacks pero creo que al final no cierra el cien por ciento como que quedan bastantes huecos de su historia que no cierran bien que podrán haberlos introducido los podrán haber encaminado de diferente forma pero no hicieron como que quién sabe por qué lo hicieron pero a lo mejor yo podría irme por el tiempo pero irónicamente con sus flashbacks rompen el ritmo en algunos momentos porque como dijiste son algunos momentos largos y en otros no y que me parece que los eligieron en como antes aquí se vería bonito este flashback o esta parte más larga del flashback como que no funcionan creo que si rompe el ritmo en algunos momentos en algunos y es adecuado pero creo que sí se queda justo a la mitad de la explicación de su persona parte de ello también podría ser que le ponen como cierta relación con un personaje llamado anna es como que con la que trabaja la que prácticamente lo cuida y con que al final no aporta realmente nada a la película su relación pues está ahí pero tampoco llega a ningún lado ni sirve de nada dentro de la de la historia en cierto momento por el final pareciera que sí pero las decisiones y acciones de daniel poco tuvieron que ver con lo que le dice ella entonces realmente no sirve de nada entonces sí como dice es un personaje que se queda a medias tampoco es como que tenga un gran conflicto con el antagonista por así llamarlo que vendría siendo rincón que también es como más bien una víctima aquí en la historia por así llamarlo realmente que ocasiona todo pues es jester y rincón reacciona de acuerdo a las circunstancias y como decíamos si es el más maldito de todos asesina roba vende droga amenaza pero dentro de lo que es la historia está justificado están justificadas sus acciones por así decirlo tienen sentido y digamos que reacciona de una manera natural para el personaje que es que tiene que ver más con lucas que con deniel piense y creo que podemos y que las actuaciones pues son buenas yo le comentaba hace noche que ya que la banda nunca me ha convencido nunca me ha gustado como actor pero pues al menos aquí se la crees la digo tampoco es como que a gran cosa pero no está mal realmente le crees que está lesionado está traumado incluso hechos diálogos me llegaron al alma al no sé cómo le hizo para de repetarlos de esa forma su mejor interpretación de la vida como la revideria estaría bien chido y de hecho por hacer un poco de spoiler no es el clásico héroe de acción que puede con todos y que le explota una bomba en la cara y no le pasa nada sino que también lo tratan de una forma realista y muy veterano de la guerra y todo lo que quieras pero es un ser humano como todos demás y el resto de personajes pues también tiene actuaciones bastante buenas el sufrimiento que muestran lucas y su hermano menor que no recuerdo cómo se llama en la película subir a su miedo se las crees totalmente y digo ya esta parte que no sé la intimidación el papel de maldito de rincón y de jester pues también se las crees no creo que no hay queja en ese aspecto siguiendo como con este realismo creo que rincón también podemos ver en ese sentido porque vemos cómo se preocupa por su familia por su hermana está enferma por justamente se podría decir que a los de la banda los ve como familia y bueno evidentemente a jester también porque es tal cual su familia pero vemos que si se tiene esa preocupación para que todos estén bien todos tengan su dinero estén ganando el respeto de la gente también inclusive como dices 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 él es como la víctima de las circunstancias se podría decir sin entrar en spoilers pero ya lo verán en la película que si podrían sentir un poco de enojo contra otros personajes sobre todo uno y un poco de no sería empatía sino entendimiento justamente por rincón no porque hacen las cosas y porque reacciona así en algunos momentos de la película entonces creo que sí está bastante bien enterrizado justo porque ya no queda ningún personaje como tal que abordar pero las interpretaciones estuvieron bien adecuadas realistas también justamente ahí creo que nadie sobreactuado en ningún sentido y demás se con mucho mérito hacer eso en una película de ese estilo creo que se podrá prestar a que podría aparecer una tela en la vela pero aquí lo manejan de una forma bien y realista pasando con otro tema tenemos lo visual que nos puede decir señor churi sabes literalmente el que lo comentó hace rato con lo de la ciudad de dios siento que tiene la misma estética relativamente como medio lúgubre medio como creo que yo creo que la interpretación que podrás darle a algo así de este tema delico delincuencia lo voy a poder decir y medio lúgubre como con grano la película los dos tonos oscuros sepias así como los buenos mexicanos siempre así también exactamente también para representar pobreza barrios bajos delincuencia y hasta el tono amarillento a veces aparece y como dice el contraste por ejemplo en las escenas de la fiesta de este de la boda no de casa de rincón de repente más saturadas mejor iluminadas exacto creo que está bastante bien manejada la luz de hecho sirve como algo dramático al final en el mero final creo que funciona bastante bien y ahí bien pero ahí viene mi gran pero realmente a ver si dices lo mismo que yo estoy pensando creo que iba bien durante toda la película en cuestión de la cámara de cinematografía curiosamente se arriesgó con algunos planosecuencias que se llevan bastante interesantes porque como lo dijimos en la de la extracción de la de Chris Hurtworth como que si lograron hacer esto más sin meterte tal cual en la película como que te sintieras inmerso en ese en esa escena pero hay un gran problema con la escena final que lo intentan hacer igual un planosecuencia que funciona de principio pero el camarógrafo parece que está tocando las maracas con la cámara parece que tiene parkinson entonces hay como que se brinca así se podría entender que él la intención dramática era realmente que fuera inestable todo pero porque aquí se les pasó la mano y si parece una exageración y llega a desconcentrar en la la batalla final y si la tiene el alón más o menos si de hecho si va por ahí porque justo iba a hablar yo de la cámara creo también es de las cosas es de las pocas cosas visuales por así decirlo malas que tiene la película porque yo diría que no sólo es en esa escena que dices ocurre como mencionaba anteriormente con los flashbacks de repente no se entiende ni qué está pasando ya te imaginas tú qué ocurre pero también pasa con algunas persecuciones en el clímax de la película también entre la oscuridad y el cómo se mueve la cámara que parece que va al ritmo de cada disparo no y claro al final como mencionas sí creo que es el detalle negativo que tiene en ese aspecto porque fuera de eso en otras escenas en las que usan la oscuridad y usan digamos una luz natural si se ve y se entiende lo que está pasando está creo que manejado bastante bien y nada más porque de la cámara no se le ocurrió tocar las maracas en ese momento pero cuando ya te combinan todo eso ahí sí ya no sabes qué y como último punto tenemos el audio la música que no creo que hay algo así como que a destacar realmente digo mezcla de audio pues está bien la canción del final totalmente contrastante con el final precisamente la música que todo todo es soundtrack y todo tiene que ver con el tema de las pandillas y de estas zonas en las que viven y más que nada canciones en español eso es lo que me brinca a mí y rap principalmente y pues simplemente queda bien con la película menos al final que contrasta totalmente como ya dijo y queda con la letra y todo y ya para terminar el vídeo y evitar hacer ese spoiler que si realmente es fácil porque la trama es sencilla es corta pero está construida de manera adecuada pues vamos con nuestra opinión personal y calificación se han hecho y me hace dos honores por supuesto que sí por supuesto yo curiosamente le comentaba el señor lalón tiempo antes creo que en la última transmisión de lo que quisimos que justamente este tipo de películas como que me llaman la atención no sé por qué pero me gustan la temática a ver cómo retratan eso que es la realidad para muchos es el día a día que viven algunas zonas de varios países aquí en latinoamérica y no dudo que de otra forma pero también en otros países en otros continentes pero y como que si me llamaba la atención de entrada ya más o menos viendo los primeros momentos de la película más va por ahí entonces me llamó me fue llamando la atención como dijiste es una película tanto predecible como que si es circular en cierta forma como que tiene inicio y final y relativamente hablando la ejecución de la película la cinematografía hasta cierto punto es buena yo creo que no es perfecta y como dijimos hace rato parece que están tocando las maracas en momentos clave de la película pero se nota lo que querían expresar pero si exageraron un poquito en cuestión de personajes están bien desarrollados la mayoría pero los que no creo que no influye tanto en la película ya más o menos yo creo que es de los típicos personajes que tú puedes cerrar sus historias o llenar los huecos como a ti se te ocurre y creo que va a llegar al mismo resultado y entonces no influye mucho en la historia principal en estos dos días de película y creo que sí está bien y creo que llega algunos terrenos comunes y en algunos momentos y se me hizo una calca de ciudad de dios en algunas escenas sobre todo pero sí creo que sí retrata esto de una forma realista que creo que fue lo que más me gusta que si no se fueron por la exageración que se hubiera sido más fácil por el drama hacia lo bestia lo que está bien manejado creo que en audio ahorita que me acuerdo se podría haber fallado un poquito la adicción de los protagonistas bueno de los personajes pero bueno ya es cuestión de ellos creo que tampoco influye se podría entender por los acentos que llegan a tener por los diálogos que dicen inclusive pero todo bien creo que es una película que si te gustan este tipo de temas quieres ver algo diferente esta podría ser una buena opción y ya si yo tuviera que poner calificación que es lo que tengo que hacer no sé estoy entre 8 85 a lo mejor si me voy un poquito más por el 8 porque creo que no es una película para todos siento yo ya de entrada pero a lo mejor y si si te llama la atención no está no te vas a llevar ninguna decepción creo que te la vas a pasar relativamente bien te vas a entretener vas a conocer un poco de la vida de alguien en washington en esas comunidades y creo que me quedaré con el 8 yo estoy en un pequeño conflicto no sé exactamente qué ponerle pero vamos a ver dice un detalle muy importante en lo del audio que ya había olvidado si la adicción ciertas frases que dicen algunos personajes de repente no se entiende bien como dices entre pues sí su dicción su forma de hablar el cómo combinan el español con el inglés pues si de repente dicen algo y tú de que estoy seguro que ni los de tu barrio te entendieron pero bueno y que pues como mencionó anteriormente es una historia relativamente sencilla pero es una historia bien contada bien estructurada se maneja relativamente bien de principio a fin aunque el final final no nos haya convencido del todo sentimos en lo personal que le faltó algo más y ahí me voy a quedar para no hacer spoiler pero concluye me gusta la forma en la que retratan esta esta realidad este realismo en la película las pandillas el cómo se relacionan la familia lo que involucra a las personas que no son parte de ellas pero viven alrededor y si realmente lo único que podría desprenderse de eso es la historia de yang de daniel ya incluyendo que bueno pues por lo menos sirve para saber ver cómo terminó así el personaje y nada más pero le dan demasiada como eran como demasiado tiempo demasiado hincapié poco para para no servir de nada más realmente tiene que otro personaje que pues están ahí pero realmente no llegan a nada con ellos pero fuera de su entrega buenas actuaciones hasta eso la música está bien de lo visual pues se detalla nada más de la cámara y de repente que no se pueden tener algunas escenas y ya su problema principal es que no es el tipo de películas que sea para todos si es cruel es realista como película de acción tampoco podría decir que funcione si es casi yo la voy a ver por los francazos y valores y todo no tampoco se la poder la poner como una película de drama más bien yo creo entonces pues sí como para cierto momento si quieres ver algo distinto puede ser una buena opción pero estoy consciente de que no todo el mundo la va a ver no todo el mundo le va a gustar ni atraer pero sepan que se le dan la oportunidad pues va a ser un rato digerible por ese detalle lo voy a dejar en un 75 en todos lados he visto que la han reprobado tiene pésima calificación pero no creo que sea para tanto creo que realmente simplemente peca de ser sencilla y con un tema fuerte que no es para todos es como no sé hotel mumbai que visualmente desarrollo puede ser una maravilla pero vaya es muy cruda es un tema muy fuerte y no es algo que la gente quiere ir a ver al cine o que vaya a ver un domingo en familia en su casa en el canal 5 en el horario de los niños ese realmente es su problema pero en cuestión de la historia pues está bien es sólida personalmente le pondría más pero creo que objetivamente voy a dejar ese 75 así que ya saben si le quieren dar una oportunidad la pueden disfrutar en cinemex exclusivamente de parte de nuestros amigos de dark side distribution y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo vídeo y seguimos las redes sociales facebook e instagram y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos yo soy lado fonseca yo soy el señor chucha yo como prefieran y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y ¡Suscríbete!